Desde que tengo memoria siempre me han gustado los autos. No sé cuándo empezó. Cinco, seis años quizás. Y la verdad es que siempre me ha eludido el tema. Malatoriamente. Por lo que cuando me enteré de este juego y de la comunidad de los autos, dije... Tengo que probarlo. Porque nos dieron la oportunidad de probarlo. Tuviste casi como la verdad, la verdad. Tuviste que si no la dejó un poco. Tiene una infinidad de autos que probó. No sé, no sé, no sé. Entonces, tenía que probarlo. No sé. No sé, no sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Aquí está! Encontrar todos los necesarios que han sido utilizados por un punto a otro parque, como el tráfico, en realidad, nos encontramos en un lugar de cariño, 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 que haces la Dieselvach, un lugar de cariño, en un lugar de cariño, el aeronol, que metros de limón, se muestran directamente, quiero follower de la Isabel, solo seguramente, el aeronol y el aeronol en un lugar de cariño, era 81%. Solo todavía han werdado automáticos, donde fueron, cuando las personas, el aeronol Grab Pub, ¡Gracias! ¡Gracias! Y me fui a la chingada Vamos a probar que otras cosas se pueden hacer con este mod Y claro, no puede faltar entonces si vamos a probar distintas cosas a un Formula 1 ¡Gracias! Una pista del Formula 1 ¡Uy! ¿Está el manual? Esto va a ser difícil No tengo nada de experiencia en esto Entonces lo que vamos a ver en realidad a lo largo del tiempo es un progreso Voy a obtener un progreso ¡Ay! ¿Cómo suena esta cosa? ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. Bye.